¿Dónde eres? De Marbella, Málaga ¿Por qué estás aquí? Porque soy un amante del riesgo, el deporte, la adrenalina, todas estas cosas, la aventura ¡Qué bueno! Primeras que haces algo tan extremo ¿Qué va? Yo hago todos los deportes extremos que hay y por haber ¡Qué bueno! Y me falta sacarme el curso para... Tipo adrenalina, esa es la actitud Josué, dime algo a la familia, amigos, compañeros Espero volver a veros Esa es la actitud Tengo aquí un profesor que es calidad ¡Bien! ¿Listo para saltar? Vamos a salir vivo de esta, ¿cierto? José, te deseo lo mejor, nos vemos en caída libre ¡Let's go! ¡Listo para saltar! ¡Listo para saltar! ¡Listo para saltar! The real kind can take it Try not to let you down Oh, please just turn around Last condition You heal my soul You give me all your love I'm grieving last My heart is making you laugh I'm grieving last You heal my soul You give me all your love I'm grieving last You give me all your love I'm grieving last My heart is making you laugh I'm grieving last You give me all your love I'm grieving last You give me all your love Love you baby, love you now I'm grieving last I'm grieving last My heart is making you laugh Demo situation Love you baby, love you now Demo situation Love you baby, love you now But if you wanna make it The real kind can take it Try not to let you down Oh, please just turn around Last condition You heal my soul You give me all your love 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 I'm grieving last My heart is making you laugh Ma'am in my mind Lee want to do a salud Blessing and greet with the camera No, 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 no Hasta la próxima Y bye Hasta la próxima Hasta la próxima A próximos años Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Viva Ortiz! Bueno chicos ¿Qué? Un minuto Que acabamos de saltar Y de ya No hemos quitado El arnés Y estamos axis Mérito Es a las cinco después de la isla pero yo creo yo creo que la experiencia merecía la pena yo creo que lo mejor que he hecho lo más loco que he hecho en mi vida ha sido esto pero compartirlo con vosotros gracias a este señor es una de las cosas que más agradezco de toda mi vida cuando veáis el vídeo todo dentro del avión no sabía si saltar cuando ya estaba arriba hay alguno que hay que decir que algunos ha pensado yo estaba cagado me los has echado tú yo no voy a ver qué pasa para cada uno imagino que sé qué momento pero cuál es en qué momento habéis tenido más nervios más miedo cuando se ha abierto la puerta del avión y visto que saltaba el primero cuando ya dicho aquí no me puedo bajar aquí tengo que tirarme con un cabrón siempre quedando bien chiquillo yo bueno ya es la segunda vez y la verdad que le disfruta más que la primera vez el ha querido compartir momentos que yo creo que era fundamental que este momento yo me quedo con la cara de este hombre al tirarse yo me quedo en el momento que me han dicho vengan y tú prepárate ya tú en el momento de la puerta era cayendo que pensaba que la cabeza me va a explotar de la resaca y el frío hermano eh me ha pasado lo mismo tío lo mismo yo me ha agobiado yo la de la cámara estaba y así yo sí 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 pero el culo esté que no podéis respirar que habéis respirado bien todo el mundo oye pero que no se puede respirar al principio me ha costado porque respiramos la boca pero experiencia que tiene que venir a probar todo el mundo sí 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 una vez en la vida por lo menos aquí en skydive spain es el sitio más alto todos los que queráis vivir la experiencia de saltar en paracaídas del mundo del mundo del mundo del mundo o sea que te regalamos unos minutos de más oye que le gustan los deportes de riesgo vamos a agradecer a cesar y aparte es su cumpleaños gracias por todo el regalo de la noche te lo devolvemos chupito